En encontrar maneras para que el banco acompañe a quienes más lo necesitan. Desde estar presentes en momentos de inundaciones, con créditos a los sectores perjudicados en cada situación a lo largo del último año y medio, apoyar a las pymes que recién empiezan y necesitan crédito para capital de inversión, para comprar sus máquinas, para ponerse en funcionamiento. Créditos a pequeños emprendedores que empiezan por primera vez y también habernos sumado ya desde el año pasado con una línea de crédito para vivienda que se fue extendiendo en mejora de tasa y de plazo y que está funcionando muy bien y también desde el mes de enero en una línea para compra de automóviles. Lo que vamos a anunciar hoy es, siguiendo este proceso, este trabajo que venimos haciendo con Juan, que es posible a partir de que el banco ha mejorado su administración, que la provincia ha mejorado su administración y entonces el banco tiene que prestarle menos dinero al gobierno de la provincia y le puede prestar más a la gente. A partir de ese trabajo que venimos haciendo en el último año y medio, es que hoy queremos contarles que a partir del día de hoy, del día miércoles, vamos a generar una serie de beneficios para quienes tengan la tarjeta de crédito del Banco Provincia. Para empezar, lo más importante, van a poder acceder a un 50% de descuento en productos en varias cadenas de supermercados que están presentes en toda la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser los días miércoles, los segundos miércoles de cada mes, así que hoy pueden ir porque ya está en vigencia y seguramente si abren la página del Banco Provincia van a encontrar todas las cadenas adheridas que son muchísimas y las más importantes que tengan cercanas a su casa. Sabemos que hay un esfuerzo enorme por parte de las familias de la provincia para enfrentar los gastos cada mes y esta es una ayuda muy concreta que fundamentalmente beneficia a los trabajadores del gobierno de la provincia de Buenos Aires porque nuestros clientes son en gran parte trabajadores del gobierno de la provincia de Buenos Aires que a partir de hoy van a tener la oportunidad y también esperamos muchos nuevos clientes que tengamos que se acerquen a pedir la tarjeta del banco para poder acceder a este beneficio. Además estamos anunciando dos líneas de créditos vinculados con la compra de vehículos, de motos y de automóviles a pagar en 48 cuotas y una línea hipotecaria social. Sabemos que llegar a la primera casa es muy difícil para millones de argentinos pero es mucho más difícil cuando uno no tiene un trabajo formal, cuando uno no puede acreditar un ingreso en blanco y hay muchos argentinos que todavía hoy trabajan sin un ingreso en blanco. El banco ha generado una línea de crédito para poder tener la primera casa con ingresos informales. Así que a esto se suman créditos para la compra de muebles, también se puede no solo comprar la casa sino refaccionar, mejorar. Así que hay muchas posibilidades y oportunidades para aquellos que lo necesitan. El concepto central es que el Banco de la Provincia es por supuesto parte de nuestro gobierno, que es un banco público y como banco público y que es de todos está para ayudarnos a crecer y que yo valoro enormemente el esfuerzo que cada uno de los bonaerenses hacen todos los días y queremos que sientan que ese esfuerzo no lo hacen en soledad, que tienen un banco de la provincia que está dispuesto a acompañarlos y que está dispuesto a estar ahí para mejorar la capacidad de compra de su bolsillo para que puedan alcanzar sus sueños desde tener una moto, tener su primer auto, tener su casa aún cuando no tengan un ingreso formal. Todas estas líneas de crédito hoy están disponibles en el banco para todos los que son clientes y se quieran acercar y tengan una tarjeta de crédito para ir a comprar a los supermercados. Y esto va a ser constante, vamos a seguir trabajando todo el tiempo para que cada uno de nuestros vecinos, cada uno de los que hoy son clientes del Banco Provincia, sepan que estamos ahí acompañándolos en su esfuerzo personal. Que como dice el Presidente, todo lo que uno logra con esfuerzo es algo que siempre da más satisfacción y que sabemos que muchos bonaerenses la pelean todos los días para poder alcanzar estos sueños, para poder completar la compra del supermercado. Y bueno, esto es una ayuda que el Banco Provincia hoy y que el Gobierno de la provincia en general queremos ofrecerles. Bueno, buenos días a todos. El desafío que nos planteó la Gobernadora al equipo del Día Cero fue acercar el banco a la gente. El trabajo el año pasado en parte fue de ordenamiento, eso permitió una buena rentabilidad, el banco ganó 3.172 millones de pesos del año pasado y en lo que va del año está casi en los 2.500 millones. Pero es un banco público, entonces lo que impera en sus definiciones es una mirada social, la rentabilidad y el orden es valiosa siempre, pero no es un fin en sí mismo. Y el pedido de María Eugenia fue que trasladáramos estas ventajas y estos progresos del banco en beneficios y cercanía a la gente. Así que hoy estamos muy contentos de poder anunciar un conjunto de beneficios, algunos de los cuales, como esto es un proceso de mejora, ya habían comenzado, empezando por el crédito hipotecario que está en franca expansión, pero a partir de este lunes tenemos un nuevo producto hipotecario que es el hipotecario social. Nos gusta o no, en la Argentina un porcentaje alto de la población tiene ingresos en negro o está en la informalidad, parcial o totalmente. Y ustedes saben que quien pasa por esa situación va a un banco y le dicen no calificás, no tenés un certificado, un recibo que acredite sus ingresos. Así que estamos abordando esta problemática en un tema tan complejo y tan importante como es el de la vivienda. El día que yo asumí, en el acto de asunción, hablamos juntos de que el Banco Provincia volviera a ser sinónimo de casa propia. Y bueno, lo que estamos ofreciendo ahora es que aquel que no puede acreditar formalmente sus ingresos lo haga por vía indirecta, constituyendo un plazo fijo durante 8 meses por el monto que después va a pagar de cuota. Esto es algo que tiempo atrás existió en el sistema bancario y que se había perdido y creemos que le va a dar la posibilidad a miles de bonaerenses de comprar su casa. En otro orden, lanzamos esta semana un préstamo para moto con la modalidad UBA. Tiene la ventaja de que es mucho más accesible, son cuotas más baratas. Por ejemplo, 30.000 pesos, que la verdad que es una buena moto. Quizás la mayoría de la gente compra motos por motos inferiores, pero los 30.000 pesos, la cuota son 759 pesos en la modalidad UBA. La cuota de arranque, de origen, porque después va cambiando mes a mes. Así que es un préstamo muy interesante que se suma al que ya está en marcha para automotores, que también es un verdadero boom y que leímos el otro día que hay varios bancos privados que nos van a copiar. En otro orden están las tarjetas. No es solo la de crédito, también la de débito. Primero tenemos un plan de 50 cuotas para productos para el hogar, para electrodomésticos, para refacciones, que son muy pocos, casi dirá que hay dos bancos nada más que lo tenemos. Y el broche de oro es el anuncio de hoy, que tener los segundos miércoles de cada mes, el reintegro de la compra del supermercado del 50% hasta un tope máximo de reintegro de 1.500 pesos. Así que como ven, son medidas que ayudan al orden de la vivienda, del transporte, de la casa y de puertas adentro para mejorar tu casa o para la compra de tu casa. Creo que con esto nos acercamos mucho a esta idea de un banco cercano a la gente. Por supuesto vamos a seguir trabajando en estos terrenos porque siempre hay cosas para mejorar, para que sea más accesible, para simplificar. Pero en definitiva, el norte de las reformas que el Gobierno Nacional encaró desde el año pasado y que el Gobierno Provincial ha hecho a nivel de la mejora de las finanzas públicas, era para esto, para que las medidas llegaran a la gente y que pudiéramos ayudar a que los bonaerenses vivan mejor.